Aquí mi Willy y mi Volón comentando desde mi habitación, ¿cómo estáis chicos? Bienvenidos a este segundo episodio de las guías de todos los agentes que estamos haciendo Hoy comenzamos con el primer defensor Bueno, están los servidores caídos justo cuando estoy grabando esto Pero bueno, nos va a dar igual porque vamos a usar todo, o sea, os voy a explicar todo en partidas personalizadas y en el menú Por cierto, mencionar que si queréis que haga algún agente en específico, dejadlo en los comentarios Porque como los voy a hacer todos, pues si me dejáis en alguno que esté bastante botado o que vea que pedís mucho Pues haré ese antes que otros, así que aprovechad por si me queréis pedir, pues a lo mejor agentes más actuales Como puede ser Osa, Flores, Cero, ¿vale? Estoy empezando con los más básicos Pero bueno, si queréis que os explique alguno de los que han salido últimos, pues sin problema Bueno, vamos allá, vamos con Smoke, ¿vale? Es el primer defensor que vamos a trabajar hoy, vamos a explicar un poquito cómo jugarle Y qué es lo que hace y bueno, cómo equiparle y todo Smoke, personaje completamente ancla, pensado para, bueno, para los últimos segundos, ¿no? Está pensado para un late game, para, pues cuando quedan 30 segunditos de partido, bueno, de ronda Es donde va a coger fuerza, así que bueno, aquí lo tenemos, bueno, yo lo tengo un poco tuneado Pero bueno, tendréis vuestro Smoke con su máscara Y vamos a empezar, como no, hablando de sus armas, que es lo primero que siempre mencionamos Vamos a empezar explicando la FMG Un subfusil que a grosso modo es bastante bueno Es un subfusil bastante, bastante bueno Pero sí que es verdad que tiene muy poquita utilidad Porque queda un poco, pues, oculto, ¿no? Este subfusil teniendo esta escopeta como, bueno, primera elección De todas formas, se puede jugar perfectamente este subfusil Aunque no sea lo, bueno, lo idóneo con Smoke Este subfusil lo vamos a poder jugar con la mirilla que más os guste En este caso yo os recomiendo la 1,5 Porque tener un subfusil con una mira semilarga siempre os va a dar ventaja Le tengo acoplado este reductor de fuegonazo Aunque realmente el freno de boca también funciona muy bien Podéis elegir lo que mejor se os adapte Recordad que el freno de boca os puede ayudar muchísimo Si no controláis bien el retroceso Aunque se trata de un arma que no tiene mucho Así que el reductor de fuegonazo funciona bastante bien en este arma Silenciador ni lo penséis Y bueno, yo le tengo equipado láser Porque sí que es verdad que con este arma, pues, suelo disparar de cadera Pero bueno, de general yo no le pondría esa mirilla láser Bueno, un arma que yo, si estáis empezando a jugar Smoke, recomendaría equiparos Si ya tenéis un poco de manejo con él No recomendaría equiparse porque con el señor Smoke disponemos de esta escopeta Una escopeta que la verdad es que es una auténtica salvajada De las mejores escopetas del juego, la M5901 Que bueno, en este caso yo la llevo equipada con una mirilla Porque no sé por qué tengo como una especie de sensación de que con mirilla mata más No sé por qué, pero bueno, no tenéis por qué llevarla con mirilla Esto simplemente antojo Lo que sí que os recomiendo, que no mucha gente lo hace Pero yo, por más que he probado, sí que recomiendo Es que le pongáis una mirilla láser Porque así el fuego de cadera va más concentrado Y con que pongáis el puntero en el pecho del enemigo vais a explotarle No es ya os digo 100% necesario Pero a mí me da la sensación de que abre mejor las rotaciones Y de que pega muchísimo más fuerte el arma con ese accesorio Así que bueno, la escopeta Que luego explicaremos para qué sirve y por qué Hay que piquearla frente a este arma Frente a la FMG-9 De secundarias tenemos una SMG y una pistolilla La P226, muy buena pistola también Bueno, las pistolas en general de este juego están muy bien Esta está en la media, tirando para arriba Tiene un daño de 50 Mata de 2 tiros a personajes con 1 de blindaje Tiene bastante cadencia Y bueno, la equiparemos siempre con freno de boca Para evitar el retroceso Aunque no tenga mucho Y bueno, si queréis poner el láser Ya sabéis que esto va un poco a vuestro criterio Una pistola muy buena Que también quedará un poco sepultada Porque tenemos la SMG-11 Una de las armas más complicadas de usar Sobre todo si estamos hablando de consola Fijaros en el retroceso Aquí abajo a la derecha Es una salvajada Como se va para arriba comparado con una pistola Bueno, inclusive con la escopeta Pero bueno Muchísimo retroceso de las armas más complicadas De manejar del juego Es por ello que yo os recomiendo Si estáis empezando a jugar con Smoke Que juguéis la FMG y la SMG-11 Y vais intercambiando entre un arma y otra Para ir practicando De todas formas, cuando esta guía sea publicada Supongo que quedará poco Para que lancen el duelo por equipos Y en duelo por equipos Vais a poder practicar muchísimo con esta SMG-11 Que es muy importante saber manejar Para poder ser un buen Smoke Nunca serás un buen Smoke si usas la pistola Siempre la SMG SMG a la cual yo recomiendo Reductor de Fuego Nazo Ya que tiene un recoil vertical Muy, muy fuerte Si tuviese freno de boca Estaría mejor Pero bueno, en este caso no tiene Así que reductor de Fuego Nazo No os ceguéis por el cañón ampliado Porque no merece la pena Ni por el silenciador Aunque le quede muy guay Y mole mucho Y por supuesto Por el compensador Tampoco Reductor de Fuego Nazo siempre Lambrilla que más os guste Esto siempre va a ir a gusto Y una empuñadura Para que no se menee Como la compresa de una coja ¿Vale? El resto siempre a vuestro antojo El tema de skins y demás Dispositivos Si que es verdad que con Smoke Lo más rentable es el escudo Aunque siempre vais a poder Rotar entre alambres y escudo Sin ningún problema ¿Vale? Lo que necesitéis en el punto Pero por defecto Usaremos el escudo Para jugar ancla con él Pasamos a explicar su habilidad Y cómo jugaremos con el Smoke Que Smoke cuenta Con tres cargas de humo Que podremos accionar Desde cualquier distancia Y desde cualquier punto Que harán que se provoque Una nube tóxica Que bueno Lhera a los enemigos Esta nube Hará más daño Si los enemigos Están bufados por una finca Que es algo que también Tendréis que tener en cuenta Aunque bueno Eso sea un consejito Digamos de los avanzados Que se lo dará Al final de la guía Entonces recordad Que su gas Hará más daño Si tienen activado una finca Y de normal La verdad es que hará Bastante daño Aunque no puede impedir Que un personaje Con 100 de blindaje A través del humo Perdón Con 100 de vida A través del humo Sin ningún problema Atención Como veis el humo Cubre una zona Bastante grande Podríamos decir Que de unos 5 metros Aproximadamente Más o menos Ahí fijaros De 5 o 6 metros Más o menos Que es lo que Más o menos Hace la nube De distancia Y como veis Dura un tiempo suficiente Unos 10 segundos Entonces tendréis que Aprender a timear Muchísimo Esos humos ¿Por qué digo Lo de aprender a timear? Porque fijaros Imaginad que ahora mismo Quedasen 30 segundos De ronda Y que va a entrar Por aquí un enemigo Si yo tiro un humo Como os fijáis Lo hemos explotado En el segundo 38 Y imaginad que Bueno Que él quiere entrar Porque se está quedando Sin tiempo Fijaros que hasta el segundo 28 No se va el humo ¿Vale? Son 10 segundos Como ya os he dicho Entonces si quedan 30 segundos de ronda Lo ideal es usar los humos Porque en esos 30 segundos Podemos timearlos perfecto Nunca tiréis Los 3 humos Uno detrás de otro Porque no merece la pena Hay que saber dosificarlos Smoke además Es un personaje Que es complicado De manejar Vais a tener que Tener mucha sangre fría Por lo mencionado anteriormente Porque tenéis que controlar Muy bien el tiempo Y porque tendréis que Aguantar vivos Su rol Va a ser ancla Él jugará siempre Dentro de punto No merece prácticamente La pena nunca Sacarle a dar Bueno A hacer roam Ni a intentar cazar ninguna kill Porque su gadget Se usa al final De las rondas Entonces es importante Que esté vivo Para eso Lo dicho Tendremos nuestro escudo Que nos ayudará A mantenernos muy firmes Dentro de los objetivos Otra tarea O bueno Mandamiento Estoy por llamar Los mandamientos En cada gente Uno de los mandamientos De Smoke Será generar las rotaciones Sobre todo Si lo estamos jugando A escopeta Smoke puede generar Rotaciones con su escopeta De una forma muy sencilla Muy rápida Y ahorraremos El tener que Bueno Usar impactos O el tener que Alguien gastar Inclusive un C4 Para abrir la rotación Porque con Smoke Podremos abrir todo Con su escopeta Y luego tendremos Su subfusil Para disparar A los enemigos Así que tiene El equipamiento Ya os digo Bastante completo En cuanto a su escopeta También la podremos usar En algunos puntos Para generar Pues un poquito De ángulos Como por ejemplo Imaginaros Este Generamos este ángulo Para ver por debajo De los pies Con la escopeta Algo que no podríamos hacer De una forma Pues bastante Bueno Tan cómoda Con un subfusil O con un fusil de asalto ¿Vale? Con la escopeta Podemos generar Por ejemplo Esta línea Que imaginaros ¿Vale? Esto es un ejemplo Que no es práctico Simplemente un ejemplo Si un enemigo Entra por aquí Pues nosotros Con este ángulo Le tendremos ganado Entonces ya os digo Smoke Un personaje muy muy bueno Para generar ángulos Y bueno Pues modificar La defensa A nuestro antojo En cuanto a blindaje Y salud Que no lo he mencionado Con anterioridad Se trata de un personaje De blindaje 2 Salud 2 Es decir estándar Porque eso va a ser Pues la mayoría De los agentes Son así Así que bueno Está en la media Y lo dicho En cuanto a dificultad Yo creo que es uno De los personajes Más complicados De saber dominar En este juego ¿Se puede jugar Siendo principiante O un jugador intermedio? Por supuesto que sí Hay que mejorar Con todos los agentes Pero sí que es verdad Que es un poco Hard to master Smoke Porque el timeo De los humos El saber aguantar Ancla Dando info Con las cámaras A vuestros compañeros Y el saber usar La escopeta Y la SMG Lo hacen un personaje Bastante complicado Eso sí Uno de los anclas Más fuertes Para hacer cuellos De botella Por otro lado Por ejemplo También tendremos Tachanka Pero para nada Es tan bueno Como Smoke Smoke desde luego Que es de los mejores Anclas Para el late game Que vamos a tener Dentro del juego Y esto sería Más o menos La guía de Smoke Es un personaje Que no requiere Mucha explicación Es bastante sencillo Simplemente un ancla Que se encarga De los cuellos De botella Aunque yo diría Que bueno Uno de los agentes Más difíciles De hacer Bueno De hacerle la maestría Aún así Que no os intimide Si estáis empezando A jugar desde hace poco Porque a pesar de ser El primer defensor En la lista Y ser de los más difíciles Así que es verdad Que es muy entretenido De jugar Así que os lo recomiendo Infinito Por otro lado Chicos El consejo avanzado Que siempre doy Al intentar despedirme De estas guías Un consejito Que os vendrá Un guay Para los que Bueno Ya llevéis mucho tiempo jugando O para los más novatillos Y es que Bueno Además de que Smoke No se ve afectado Por su humo ¿Vale? Es el único agente Que el propio humo No le hace daño Al resto de compañeros Sí Podremos hacer una cosa Con él Y con su humo Muy graciosa Que es que Imaginaos que Mi compañero es Warden Yo puedo lanzar un humo Y activarlo Que no se vea bien A través de él Fijaros Que veo relativamente mal Pues un Warden Si se activa las gafas Va a poder ver Sin ningún problema Entonces Tened eso en cuenta Porque si Estamos gaseando a un enemigo O queremos bloquear una puerta Con uno de sus gases Y además tenemos un Warden En el equipo Podemos hacer una sinergia Bastante interesante Así que nada Ahí tenéis Este Bueno Esta pequeña guía Esta pequeña explicación De Smoke Espero que os haya gustado Muchísimo Y que le deis mucha caña A esta SMG Que ya os digo que es Este arma es la p*** Música Música ¡Suscríbete!